A continuación tenemos a Cristian Gómez, él es geréntico fundador de Productos Montana. Productos Montana es una productora y comercializadora a nivel nacional de productos lácteos, específicamente postres para canal institucional. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Tú dices que el networking es vital para el empresario, si relaciones no se crece adecuadamente. ¿Por qué se importa? Sí, es total. En el tema puntual de Montana y en el caso de Montana, el networking ha sido vital, ha sido importantísimo. ¿Por qué? Porque a través de las relaciones que he tenido con personas, maestros, profesores, amigos, familiares, han apoyado inmensamente el proceso y el crecimiento y sobre todo el sostenimiento de Montana. Montana tiene ya siete años, ¿sí? Y cada una de esas personas han sido puntuales. No sé si me puedo dar pues como el atrevimiento de mencionarlos, pero hay puntuales. Hay uno que ha pasado mucho por acá que es Andrés Ochoa. Andrés Ochoa es un amigo, un hermano, si me está viendo, es un gran ser humano que ha apoyado muchísimo el crecimiento de Postre Montana, unos que han sido vitales para nosotros, para el crecimiento, que han dado unas claves en el tema administrativo, financiero, de proyectos y sobre todo de crecimiento a largo plazo. Uno de ellos es Juliano Quendo. También conocí. Juliano Quendo, el creador y cofundador también de Tejazo. Y con él dimos un paso gigantesco y fue meternos en el mundo del vidrio también. Esa es una larga historia, eso ya será para otro momento. Pero él fue una persona clave que nos dijo, venga, hagamos esto, 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 esto. ¿Y por qué no Montana va y le apunta a esto? ¿Por qué es importante tener la asesoría adecuada en temas laborales y de contratación? Mira, puntualmente en el tema laboral es vital. Montana empezó como un negocio casero, un negocio donde ni siquiera se pensaba como negocio, ni se planificó como negocio. Por lo tanto, había mucho desconocimiento y falta de información en el tema laboral, en el tema contractual. Y se cometieron errores al momento de vincular personas. Cuando, por esa falta de desconocimiento, ¿qué pasó? Hubo demandas, hubo unos procesos que no debieron ocurrir y que obviamente generaron unos desfalcos y unas salidas de flujo de caja impresionantes para la empresa que no estaban dentro del proyecto. Y era justamente por esa falta de información, de capacitación o justamente esa falta de networking, de decirle, vení, asesorame en este tema. Y ahí tuvimos varios errores y por eso es vital para el emprendedor decir, venga, yo me asesoro bien en el tema contractual y en el tema sobre todo financiero. Entender qué dicen los números. Excelente, Cristian. Jorge Rojas, de Cría, me tiene algunas preguntas también para hacerte y complementar con esa entrevista que estamos haciendo. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y vos? Lo que has mencionado es fundamental. Incluso desde Créame manejamos el tema de networking como una estrategia obviamente para eso, para que el emprendedor pueda crecer en esta etapa. En tu proceso de crecimiento el tema de networking obviamente te ha abierto a oportunidades, ¿cierto? Sí. Como lo mencionas en estos momentos. ¿Cuál de esos, ya mencionaste algunos, algunos obviamente que fueron valiosos para ti, ¿cuál de esos otros más te gustaría resaltar en tema de networking? ¿Cuál de esos más te gustaría resaltar de por qué fue tan importante el tema de networking en ese sentido? Hay uno que es clave y que ha sido, digamos, como la matriz de todos ellos, y ha sido Jürgen Klarich. Ok. Jürgen has sido, andate para allá, pregúntale a este, háblate con este, sentate con este. Incluso él mismo llegó a nuestra empresa y él dijo, ve, yo te voy a ayudar con esto. Él se enamoró de la empresa, se enamoró del negocio, se enamoró del concepto y desde eso llevamos una amistad de largo. Y él fue el que nos arrecó con Julián Oquendo, Pablo Carvajal, ha sido una persona, fue mi maestro en la universidad. Y desde eso, cualquier vaina que yo quiera en el tema, desde el mundo de vista comunicacional, de mercadeo, de marketing digital, lo llamo a él. Le digo, hey, Pablo, ¿esto qué? Esto es lo que pasa, hace esto, 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 y él es así, es muy práctico. Ese tipo de networking, ese tipo de personas, de relaciones, son las que yo digo, son vitales para una empresa. Porque si no lo saben ellos, ellos saben quién lo sabe. Así es. Y te ayudan y te apoyan de corazón, de verdad. Ok. Perfecto, Cristian. Te invito entonces para que mirando a esta cámara nos cuentes por qué en un minuto, en un minuto, nos vas a contar por qué hacer negocios con productos a Montana. Bueno, ¿por qué hacer negocios con productos a Montana? Montana, hoy día, es la productora de postres más grande del país. Nosotros hoy producimos alrededor de 30, 35 mil unidades a canal institucional. Todos los postres, casi que el 60% de los postres que hoy se consumen en carreteras turísticas, en Antioquia, de Cafetero y Cundinamarca, son productos de Montana, son hechos en Montana. Son productos de altísima calidad, con proveedores nacionales, reconocidos, certificados y que obviamente para los restaurantes, los hoteles, las instituciones y las cocinas industriales, lo que están comprando aquí es realmente tiempo, con muy buena calidad, a un muy buen costo y que les permite marginar muy bien. Excelente. Ahora cuéntanos, ¿cuál es esa pregunta que tienes para que nuestro experto invitado, Jorge Martínez, también te pueda dar algunas respuestas? Yo le quiero preguntar a Jorge, ¿cuáles son esos indicadores o esos semáforos que hay que estar monitoreando constantemente, casi que el día a día, en un equipo de ventas? Para que no se nos vaya a ir desfazando sobre todo el flujo de caja. El flujo de caja es importantísimo para la empresa. ¿Cuáles son esos semáforos que hay que ir revisando constantemente y que hay que prestarle atención día a día desde la gerencia para no perder el control del equipo comercial? Perfecto. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Bueno, ahora cuéntanos un poquito, tenemos saludos, invitamos a la gente para que esté con nosotros. Cuéntanos, Jorge. Qué interesante pregunta. Mira, bueno, antes de hacer mi comentario, Pamela desde Argentina nos saluda. Creo que esa gente de Jorge que nos está viendo en estos momentos, dicen que esperan de estar muy pronto en Argentina, Jorge. Muy bien. Cecilia Marcani dice, hola, gente hermosa, ¿cómo están? Un placer verlos aprendiendo de ustedes. Excelente el programa. Les mando abrazos. Gracias, gracias, gracias. Voy a robarme un tiempito antes de darle el paso a Jorge. Y es que el tema networking es muy, muy, muy importante. Demasiado importante. Como lo decía él, si yo conozco a alguien y posiblemente tengo un requerimiento, si ese alguien no lo conoce, no sabe cómo solucionarlo, posiblemente sí conozca a alguien que tenga esa solución. En Créame, es tan importante que nosotros el 26 de septiembre tenemos la jornada de networking, que es un programa, una actividad que se hace en convenio con la Alcaldía de Medellín y Pro Antioquia. Perfecto. Entonces, para que todos estén enterados y cuente, y ahora Jorge cuéntanos y respondamos las preguntas. Muy bien. Cristian hizo una pregunta que hace parte de mi obsesión en ventas y tiene que ver con cuáles son las variables de éxito para que una empresa siga vendiendo permanentemente en el tiempo. Que sea continua y sea regular en el tiempo. Para mí la obsesión más grande es prospección. Las ventas es un tema de personas, de gente. Mientras más gente esté en la vida de uno, más prospectos puedo tener. Entonces, ¿cuál variable hay que controlar? Las fuentes de ventas. ¿Cuáles son las fuentes de ventas? Las bases de datos. Mientras más bases de datos tenga uno acceso a ellas, mientras más círculos sociales tenga uno alrededor. Si uno está controlando que en el día a día se mantengan esas fuentes, voy a explicarlo muy rápidamente. Si yo para hacer una sola venta necesito mil contactos, entonces para hacer dos necesito dos mil contactos. Entonces yo tengo que garantizar día a día que tenga dos mil contactos. Día a día. Eso no puede fallar nunca. El semáforo es ese. Permanentemente que tenga activas numéricamente las fuentes de ventas, que son las fuentes de prospección. Yo lo he llamado el número mágico. Hay que controlar el número mágico diario de ventas, de prospectos, para que garanticen las ventas que necesiten el flujo de caja permanente.